Un joven muy importante De una mente muy brillante Con un corte exuberante Se pasea por todas partes Siempre lo ven al tirante Y al pendiente de su jale El hombre es muy cuidadoso No descuida sus modales Siempre le gustó el peligro Así ha sido desde niño Ese versano lo olvido Fue parte de mis inicios De atentados ya he vivido Gracias a Dios sigo vivo La gente que está conmigo Sabe que estamos al tiro Cuatro letras represento Y al cien estoy con Don Mencho Cartel de mucho respeto De hombres con mucho talento Si me miran que hoy disfruto De este puesto Es porque yo le chingué Y este se va Hasta Guadalajara Viejones Quiero un saludo Para el cachorro del señor Con Juan Pablo Alesa Macizo Corte edad es la que tengo Pero con mucho cerebro Si me miran que ando recio Es porque tengo talento Por la perla tapatía Ya me navego todo el tiempo Pendiente de las oficinas Aquí yo cuido el terreno Cuando agarro la parranda Que no me falte la banda Suenan los nuevos talentos Un norteño Y las guitarras Me gusta vivir contento La vida es pa' disfrutarla De vez en cuando un destrape No es de toda la semana Pendiente ya me despido Mi nombre no se los digo Soy el Uber pa' mi gente Y también pa' todo el equipo Una clave se oye ya en Guadalajara Esa es la del chavalón